Nos encontramos en Punta San Julián, estamos en plena temporada de tortugas marinas y estamos haciendo el recorrido correspondiente a lo que nos toca a nosotros como atención civil y nos encontramos con un acto muy impactante porque nos damos cuenta del impacto hacia las tortugas marinas en cuestiones de caiberos, como están impactando a esta especie ya que nos encontramos aquí con una clase de tortugas adentro de la jaibera que ellos agarran los jaiberos para sus jaibas y vamos a darle vuelta para que veamos la clase de tortugas que hay ahí adentro aquí el técnico se encuentra realizando las... nos damos cuenta de la clase de tortugas que hay ahí realicemos a proceder a sacarla nos damos cuenta en el estado que se encuentra pero démonos cuenta del impacto que se está generando hacia esta especie sobre las tramperas que se colocan ya que en Ciudad del Carmen es muy particular, muy común que haya muchas trampas de jaiba en toda la costa desde Ilaguada hasta Ciudad del Carmen esto es un impacto muy severo porque no es primera vez que nosotros encontramos esta clase de acto contra esta especie que recordemos que las tortugas marinas están en peligro crítico de extinción en el caso de tortugas de caren y la otra especie procedamos todas las autoridades y sociedad civil a cuidar lo que nos corresponde en nuestra parte, en nuestra isla y en estado de conservación en este caso las tortugas marinas eso es todo y muchas gracias